¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro queridísimo episodio de nada menos que Mortal Kombat X de Android Como siempre, primero que nada dar las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico Espero que el día de hoy se la pasen muy bien y se diviertan Seguiremos con el reto de Katrina, espero que el día de hoy sí podamos ya realizar lo que es el reto de Katrina Y así poder seguir avanzando Entonces un mensaje, recompensa, también he estado jugando un poquito detrás de cámara lo que han sido los duelos Duelos, bueno, este, guerra de facciones Para poder seguir avanzando, pero lo que me interesa ya ahorita, el día de hoy Es conseguir a Katrina, que sería Kitana, Katrina ¿Dónde está mi equipo 2? ¿Mi equipo 3? No Ok, vamos aquí a hacer algunas modificaciones, agregamos a Kotalka Que anda por aquí, donde está mi buen compadre Kotalka Aquí está, perfecto Y... Juan Jin, que le va a dar un poquito de... De aquí de bravura a todo esto, para darnos una bonificación al principio Bien Regresamos Tu luchador cambia al azar, ok Vamos, 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 vamos Si podemos, si podemos, si podemos, si podemos Hoy tengo que conseguir a Katrina Hoy, hoy Kitana va a ser mío Va a ser, va a ser mío, ok, me escuché Va a ser mía Nada más que cargue la cosa Pero bueno, mientras tanto, como siempre, no olviden compartir el video Darle me gusta Que eso me ayudará muchísimo, muchísimo a seguir creciendo En este maravilloso mundo que es YouTube Tengo que matar a los inmortales porque El problema es aquí Cuando resucita Fíjate que era lo que me preocupaba Regeneración Radios Venga Shaolin Kunjin Tiene muchísima fuerza Vamos, 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 vamos Ok, 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 ok Bien, 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 vamos avanzando Me preocupó un poquito al enfrentarnos con Jason La verdad es que Jason es algo complicado Sobre todo, luego Jason es de los que me da un poquito de miedo Por la cuestión de que Sinceramente Pues Jason llega a tener ahí como que Esa manía de resucitar Y seguir resucitando Entonces Me preocupaba Pero bueno Ya al menos lo conseguimos derrotar Gracias a Scorpion Que le está dando bastante fuerza Vamos a estar usando la Spear Lo más posible Para que con la Spear Pues bueno, tengamos ahí Podemos este Seguir avanzando Y creciendo Con el Spear Y sobre todo con el Spear Ir bajando Lo más rápido de salud Que se pueda Vamos, vamos Bien Esto es rápido Esto es rápido Demonios Me está envenenando Este tipo Es súper venenoso Vamos, Johnny Venga Perfecto 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 Bien 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 Yo también tengo a Este Reptil A reptil Pero no genera tanto veneno Como él 12 de 15 3 combates más Y llegaremos contra Kitana Kitana será la más Brutal Bueno Depende No sé cómo vaya Hacer la cosa Contra Kitana Vamos, vamos, vamos Vamos Golpe, golpe Golpe, golpe Esto Truco Recuerdo cuando Hicimos el reto De Este era de lo que me preocupaba El maldito Johnny Que tiene el poder De drenar El poder Tiene el poder De drenar Exactamente El poder Adiós Scorpion Déjale bajo tantito Perfecto Objetivo Gana 3 partidas 3000 Bien Al menos Tenemos para Comprar paquetes Ahorita Y bueno Aquí vamos a hacer Unas modificaciones Justo que ya Terminaba Vamos a meter A Scorpion En Scorpion Vamos Provocar miedo Ocasiona Un cambio De personaje Provocar miedo Ocasiona Un cambio De personaje Eso es bueno Bueno Que nunca He visto Si puedo Provocar miedo Bueno Aquí vamos A meterle Algo De velocidad Ya que Cotalca Tiene La habilidad De Recuperarse Y vamos A estar Buscando Usar Las Spears Y aún así Fíjate Oye Que Manchados Tienen La habilidad De recuperar Bastante Energía Lo bueno Es que El Spear Es bastante Poderoso Que si no Pero mira Aquí no No me está Bastando Ya que Se recuperó Al 100% Su salud Aquí no me voy A arriesgar Otro Spear ¡Demonios! No fue suficiente Vamos 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 Ay Por Dios Pinche Raiden No te pases De la Desgraciado Empezó a acelerar Su curación Al máximo Perfecto Bueno Si no prestan Atención Vamos a ver Vamos a ver Dos combates Más Para llegar Contra Kitana Estoy emocionado Estoy emocionadísimo Compadres Chiquitas Vamos Vamos a ver Vamos 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 Ah Maldita Kitana Vamos a darle fuerza Adiós, se acabó Demolición Sony Abbey Vamos Maldición, aguanta bien, aguanta bien Espera, 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 vamos Adiós Perfecto, hermoso, hermoso Ok, ok, ok Estoy nervioso Bien, por fin Aquí puedo cantar con Cota Alcazol La jefe de quitar el sinmune de daño en el tiempo se hace más fuerte A medida que avanza la partida Bueno, vamos a intentar Un combate, si no le damos Submitir con, gastando unas 50 almas Para conseguirla, pero vamos a ver que tal Porque luego recordamos que los llegan a poner En desafíos extremadamente complicados Estos valedores Son muy, muy difíciles luego de poder derrotar Y eso pues me preocupa bastante Inmune al daño del tiempo Creo que tenemos La misma Persistencia de fuerza Pero el problema es que conforme pasa el tiempo Vamos Maldita Kitana X-Ray Tecai Ya valió madre Vamos Eso, que si te derroto No Ay, no puede ser Maldición Golpe, 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 golpe Eso Combo Que buen combo, compadre Eso, eso, eso Vamos, vamos, vamos Ay, no puede ser otro Ouch Uy, ya valió madre Ok, espera, 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 espera Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya Tigre Eso No gasté almas Carajo Kitana es nuestra Y todavía nos completó para el paquete, compadre Chulada hermosura Y adicional Mira nada más 50 almas, compadre O sea que podemos comprar 3 paquetitos hoy Y tenemos a Kitana Día de los Muertos Ante la resurrección de un enemigo Cuando cualquiera es derrotado en la partida Kitana y los miembros del equipo Que son del mundo exterior Reciben regeneración de salud Durante 5 segunditos Hermoso Hermoso, hermoso Bueno, por si quisiera volverlo a completar Pero ya sería más difícil En un nivel muchísimo más difícil Pero digo, está muy bien Mensajes Alguien usó a mi campeón Perfectísimo Pues bueno, ya nada más para finalizar El video del día de hoy Donde conseguimos ya a Kitana Vamos a comprar algunas cositas Primero que nada Los paquetes de carta A ver si me toca un personaje oro O si no los plata Pues bueno, les daremos un poquito De apoyo Y viene la familia Quien viene a la familia Ninguna carta oro Pero bueno Los sirven esto Los packs Elixir de alma Bien Casi no lo usamos Pero ya tenía rato Ni me tocaba Pero, pero Ya lo tenemos ¿No? Chulo Y Johnny Cage Nivel 2 Ok Hermoso Bueno Le damos un poquito más de fuerza Aunque casi no lo hemos usado Otro paquetito Digo aprovechando Vamos a ver Y a ver si me toca un personaje oro No he tenido la buena suerte No Personaje es plata Especial ataque 1 Escopeta de combate Vamos a ver Ok Y Y Y Escopeta de combate Bien Otro Perfecto Hermoso Que bueno Que bueno Otro Johnny Me da gusto Tener otro Johnny Nivel 3 Bien Que quiero que Le decían A oro Y por último Vamos al Paquete final Vamos a ver Que personaje oro Viene con nosotros No creo estar tan salado Como la vez que nos tocó Bueno no Cualquiera Nos conviene Rematadora Bien Para Jackie Vamos a ver Y Y Y Y Viene 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 Inmortal Aunque no tengo a Jason Bien Debra Por fin Un nuevo personaje oro Eso me da gusto Compré fusión Una carta Hermosísimo Bien Pues bueno Compadre chiquita Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy aquí Ojalá que se le hayan pasado Muy bien Y se hayan divertido Si el video les gustó Por favor no olviden Compártelo Carajo De haber salido Voy a comprar a este tipo Bueno No olviden compartirlo Que es lo único Que siempre pedimos En mi humilde canal Y nos veremos En otro episodio Salud de su amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente video Un abrazo Y saludos Bye 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 Y saludos